Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de este nuevo juego, de este maravilloso juego, que es Punishing Rain Raven. Esto va a ser una guía superficial, pero a la vez completa, de todo lo que tenéis que saber para jugar bien a este videojuego y aprovecharlo todo. Y para empezar, el primer punto es esta bonita pantalla de inicio. Bien, ¿qué cositas tenemos aquí? Como ya lo he explicado en el vídeo en el que he anunciado que iba a sacar vídeos sobre esto, pues abajo tenéis el servidor, de abajo a la derecha. Tenéis el servidor. Tenéis tres servidores, cada uno, bueno, elegís el que queréis. El que os quede más cerquita de casa sería lo recomendable. Si no, pues bueno, vais probando con los tres y esto por eso os influye a la fluidez, a la rapidez de conectaros con dicho servidor. Luego, el otro tema importante es el Switch Account. En esto, del Switch Account, o como se pronuncie, aquí entráis para registraros o para conectaros con una de estas cuentas. En mi caso, yo estoy conectado tanto con Google como con Facebook. Porque cuando cambiáis este dispositivo, al principio no hace falta, cuando jugáis por primera vez. Lo podéis hacer desde dentro del juego. Pero cuando entráis en otro dispositivo y queréis conservar vuestra cuenta, tendréis que estar logueados con esto. Una vez que estéis logueados, pues dais simplemente clic en cualquier lado y ya entraríais en el juego. En el tema del menú, también aquí no tenéis nada. Marcan debe también es importante, pero aquí no tenéis nada. Noticias y cositas. El Switch Account es el importante y el servidor. Esto os va a influir en la rapidez con la que os vaya el juego y esto con el tema de que podáis conservar vuestros datos de un dispositivo a otro. Yo aquí juego en el móvil normalmente, pero aquí he empezado en este dispositivo, que es un emulador. Y bueno, perfecto. Cuando estáis aquí dentro, aquí también tenéis muchas cositas. Calla un poco, muñeco. Primero vamos a ir a los ajustes, a este botoncito, a los ajustes, que estos son muy muy importantes. Aquí en estos ajustes, pues tenéis el de Account que os decía y aquí os va a salir esto en otro colorín y aquí podéis unir o loguear o como queráis o conectar si queréis vuestra cuenta con una cuenta de Facebook y una de Google. Entonces aquí tenéis las dos y así tenéis doble seguridad. Luego, sonido. Aquí modificáis el sonido, lógicamente voces y demás. Si no queréis voces, simplemente, o sea, no queréis nada de sonido, simplemente dais a Off y ya está. Si no, pues aquí efectos, voces y bueno, y la música, básicamente. Gráficos. Esta parte es muy importante. Los gráficos te los suele poner en el juego automáticamente según tu dispositivo. Pero si quieres menos gráficos, simplemente puedes ir seleccionando los diferentes puntos. En el móvil, por ejemplo, yo lo tengo en el 3, aquí pues está en el 4. O podéis haceros un custom, si queréis. El custom no ha falta darle aquí. Simplemente modificáis cualquiera y ya se os pone custom, ¿vale? ¿Y qué podéis hacer con el custom? Pues con el custom podéis elegir todo. Los gráficos, la resolución, las sombras, el FVX, los reflejos, los FPS, el Bloom, la distorsión y el HDR. Bueno, y estas dos opciones para mejorar más cosas. Lo malo es que no se explica lo que es cada cosa. Eso es una pena. Pero podéis ir probando y podéis ir viendo. Y bueno, aquí es un poco general. Básicamente los gráficos son un poco generales. De cómo los queréis. También tenéis que tener en cuenta que cuanto más altos sean los gráficos, más os va a consumir. Y por lo tanto un mejor dispositivo vais a necesitar. Si tenéis un mal dispositivo, pues podéis ponerlo aquí todo en el 0, por ejemplo. Y ya os lo pone todo ellos, o sea, ellos ya os lo... Leches. La máquina ya os lo pone casi todo en low y os desactiva esto. O si no, podéis simplemente vosotros ponerlo todo y ya está. Bueno, soy a gustos colores. Y vais probando cosas, vais viendo. Oye, que no ve absolutamente nada en la pantalla. Que no diferencia a un enemigo. Pues vais probando con los ajustes. Puedes dar a Return to Default. Y os lo pone todo por defecto. O eso. Vais ajustando y ya está. No hay ningún problema. Cuando lo tenéis, dais a Save, que es guardar. Y listo. Posición de botón. No, no voy a... Posición de botón. Aquí es cómo os aparecen los botones. Cuando empezáis y hacéis el tutorial os lo va a aparecer. Os pone si queréis arriba o abajo. Entonces Fixes o Dynamic. Es sencillo. Yo lo tengo en Fixed y ya está. Listo. También en To Settings podéis ir ajustando la configuración. ¿Veis lo que os decía? Tenéis aquí abajo los movimientos. O sea, arriba los movimientos y abajo los combos. Y luego esto así o la configuración 1. O podéis hacer el Custom como vosotros queréis. Moverlo donde quiera. Esto es para moveros. Esta barriguita, bueno, tampoco el poder. Esto donde queráis. Ponéis estos. Incluso podéis separarlos. Incluso esto podéis llevarlo donde queráis. Esto lógicamente no. Y esto también. Podéis ponerlo todo aquí si queréis. Cargáis esta parte al máximo. Lo malo es que hay. Entonces no vais a tener acceso a ese botón. Y bueno. En mi caso Reset y listo. Yo tengo la de 1. Pero lo dicho. Podéis. Incluso el tamaño. También podéis ajustarlo. Veis todo lo que queráis. Podéis hacer todo lo que os dé la gana. Sencillito. ¿No? No hay mucho que decir. Pam, pam. Confirmative. Tip no saving. Quiero salir. Exacto. Y bueno. Básicamente es eso. Control va también aquí nada. Olvidaros de esto. Por bueno. Si tenéis mando o algo. También podéis meterlo aquí. Creo que esto es con mando. Si no me equivoco. Si con mando. Exactamente. Si queréis jugar al juego con mando. El de Xbox o el de Play 4. Y bueno. A con gráficos. Y otros. Pues bueno. Tampoco importa. El daño. Cuando hacéis daño. El número. Si no queréis que aparezca. Medio. Grande. Muy grande. Como queráis. Que te aparezca. Las cosas. Esto es que esto no importa. Esto dejadlo como está por defecto. Y ya está. Esto si queréis. Más separado. Más junto. Bueno. Un poco así. Save. No. Cancel. Básicamente aquí en la ruedita. Tener los ajustes. Y ahora vamos a ver todo el menú. Empezando por la izquierda arriba. Hasta abajo del todo. Lo primero que hay que entender. Es que este juego. Se trata de. Vosotros. Bueno. He dado sin querer en los sitios. De vosotros. Conseguís unos personajes. Y esos personajes. Los vais subiendo. Y con ellos vais haciendo el modo historia. Y las misiones secundarias. Y estas cosas. Y nada. Llegáis al modo historia. Lo más que podáis. Y ya está. Esa es la modalidad de juego que hay. Ese es el tipo de juego que hay. No es un mundo libre. No nada por el estilo. Bien. La parte superior izquierda. Por aquí. Como veis. No hace falta dar exactamente aquí. Daís aquí. Bueno. Aquí pilla el personaje. Daís por aquí. Y ya os lo pilla. Player. Aquí tenéis un resumen. De vuestro nivel. Tenéis hasta 183 el nivel para subir. Creo. No. Perdón. Esto nada. Esto es la experiencia para el siguiente nivel. Soy tonto perdido. Luego aquí tenéis el icono. Que podéis cambiarlo. Vais desbloqueando. Si no. Y bueno. Los que os dan ellos así. Iconos. No tiene mucha importancia. Luego aquí podéis poner vuestra fecha de nacimiento. Día y año. O sea. Día y año. Mes. Día y mes. Perdón. Eso. El nombre. También lo podéis cambiar. De 1 a 12 caracteres. Luego aquí una descripción. Y aquí podéis poner los support characters. Que es básicamente los personajes que vosotros. Bueno. Los que utilizáis. Vale. Podéis cambiarlo si queréis el support character. Y ya está. Por ejemplo. Yo si pongo este. En el support. Me he salido sin querer. Perdón. Pues ya lo he cambiado. Esto no sirve para nada. Mete para que te lo cambie aquí. Luego el código de regalo. Si tenéis algún código de regalo. Puedes meterlo. Le dais a utilizar. El logo para salir. El feedback. Pues bueno. Para. Para ir a la página web. Que no tiene importancia. Permitidme ir. Para atrás. Vamos a ir al juego otra vez. Luego archivmente. Esto. Bueno. Archivos. Como sea. Estos son misiones. Permanentes. O sea. Que tenéis aquí. Por cuenta. Básicamente. Para desbloquearlas. Según vais haciendo las misiones. Vais consiguiendo suministros. Todo tipo de suministros. Como veis. Todo tipo de suministros. Hay un gran pupurrí de suministros. Algunas misiones son más fáciles. Bueno. Algunas no están. Porque ya he hecho tres. Algunas son más fáciles. Y otras más difíciles. Bueno. Como veis. Completar misiones. De estas. Misiones diarias. Hasta 300. Los copes. Estos que no he hecho nada. Hasta 100. Los clear phantom. Estos también. Hasta 100. Los warzone. Hasta 300. Conseguir personajes DS. Por todos los que os ponen aquí. 21 personajes DS. Y completando cositas. De batalla. Aquí collection. O bueno. No collection. Perdón. Pues más de lo mismo. Otras misiones. Que también vais consiguiendo. Suministros. Cartas. Esto para mejorar las armas. Moneda. Del juego y todo. Y así. Pues con uno. Y otro. Y otro. Y otro. Este es para subir los personajes. El enchance este. Según vayáis subiendo los personajes. Vais desbloqueándolo. Como veis. Algunos. Bueno. Y luego hay otros. Pero. Algunos que yo ya he completado estos. Hasta el 30. Algunos hasta el 20. Pues he desbloqueado esto. Pero básicamente es mejorar los personajes. Tampoco. Luego hay más. Lo subís al 10. Y luego pues os desbloquea 20. 30. Y así. No sé cuál es el máximo. Supongo que el máximo será. Pues el máximo que te deje la cuenta. O por ahí. No lo sé. Pero. Vais haciéndolo. Y os dan pues suministros. Y luego tenéis los especiales. Que es básicamente pues. Gastar por ejemplo. Esto es la moneda del juego. Los cogs estos. Que son como rueditas. Bueno. Engranajes. Como queráis. Llamarlo tuercas. Pues gastar estas tuercas. Os van desbloqueando cosas. Bueno. Os dan más tuercas. Y añadir amigos. 10 amigos. Luego aumentar a más. Enviar. También. O sea. Necesitáis amigos. Y a esos amigos tenéis que enviarle tuercas. Y aceptar sus tuercas. Por ejemplo. Hasta 10. Y pues os dan más tuercas. Y cosas. Como veis. Misiones. Vais consiguiendo cositas. Estos regalos son para dar a los personajes. Que lo vamos a ver ahora. Y esto es para comprar en la tienda. Esto que pone 50-50-50. Y luego los display. Tampoco importan. Son 3 jugadores que ponéis ahí. Que es como vuestro equipo. Y ya está. Y collect. Pues todavía no lo tengo desbloqueado. Porque hay que llegar al final del juego. Que es el 6-12. Bueno. Al final. Sí. Creo que es el final del juego. El 6-12. Eso por un lado. Luego aquí abajo. Vais este puntito. Que le dais. Y os lo quita todo. Os deja esta pantallita. Luego. Según vais bajando. Aquí son las noticias. Actualizaciones. Estas cositas. Eventos. Y etc. Etc. Podéis ir leyendo. Lo que os interese. En friend. Social. Aquí están los amigos. Para agregar amigos. Y que os agreguen a vosotros. Los contact. Son los que ya tenéis. Enviáis rueditas. Y aceptáis rueditas. Los pending. Son los que están pendientes. Y go add. Es para añadir. Puedes enviar a estos. O te pueden añadir a ti. Esta es mi ID. Si me queréis añadir. Lo ponéis. Y me enviáis una invitación. Aquí puedes poner la ID de alguien. Y la buscas. Y ya está. O vas añadiendo. De aquí. Pam pam pam. Das a todos. A los que te interese. Y listo. Yo de momento. Voy por el nivel 30 y pico. No estoy jugando. Todo lo que podría jugar. Así que bueno. Los reward. De estos de event. Son eventos. En este caso. El evento que es. Meterte 14 días. Los primeros 7. Te dan un personaje. Esta señora. Que vamos a verlo ahora. De clase A. Y todo esto. Luego en la segunda. Pues te dan cositas. Y al final. Te dan una ropa. Para este mismo personaje. Entonces bueno. Creo que es para este mismo personaje. ¿No? Greyfater 0. Creo que es para ella. Igual es para otra. No lo sé. Ahora mismo tengo dudas. Pero bueno. Que te dan una ropa. Para un personaje. Que más da. Y esto simplemente. Es por entrar. Y ya está. Hacéis aquí. Entráis. O sale. Y listo. Luego aquí. Pues el evento. Como hemos visto. Vamos a ver. Otra vez a la pantalla. Aquí hay una especie de chat. Donde tú puedes enviar emoticonos. Esto es todo el mundo. Todo el canal. Hay diferentes canales. Podéis entrar. Habláis. Y listo. Tampoco es que importe mucho. Luego vamos. Bueno. Al medio. Te insta el personaje. Que tú puedes interactuar con él. Que es darle regalos. Ver su historia. Según vayas subiendo. Los gifs. Aquí le das regalos. Y según vayas subiendo. Bueno. Ves cositas. Ta 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 ta. Según vayas subiendo esto del afecto con él. Pues vais desbloqueando más historias. Y vais desbloqueando más información. Más archivos. Simplemente tenéis que subirle esto. Si dais a Spaw. Aquí. Podéis cambiar de un personaje a otro. Y para subir la amistad. O lo que sea. Son los gifs. Los regalos. Que los gifs. Como hemos visto. Se consiguen en. Bueno. En historias de dormitorio. O en eventos. Y los regalos. Son lo que hemos visto. Aquí. Creo que lo hemos visto. Si no me equivoco. Igual me equivoco. Igual peco ahora. Pero creo que no. Estos. Estos son los regalos. Estas cositas. Fin. Gift. Box. Pues estas cositas. Te dan regalos. Que puedes darle a los personajes. Es sencillo. En el My Hero Academia. También hay algo parecido a esto. Por lo demás. El personaje. Pues puedes cambiarle de ropa. Si tienes otros ropajes suyos. Pues ponerle lo que quieras. Que es para lo que sirve la ropa que te dan. Y luego. También puedes cambiar el personaje. Si quieres por otro cualquiera. De los que tengas. Lógicamente. Luego vamos a la parte derecha. Arriba tenemos las tres. Bueno. Tres cosas importantes. Esto es la energía. Esto es lo que tú gastas. Por hacer misiones. Las historias de batalla. O sea. La historia principal. Y otras misiones. Esto. La energía. Que la energía se te va subiendo. Poco a poco. Entonces tú la gastas. Te vuelve a subir. Luego también puedes utilizar suministros. Si tienes. Por ejemplo. Y puedes comprar también. Si quieres. Luego esto. Es. Unos tickets. Que tú puedes cambiar. O puedes utilizar en la tienda. Para conseguir cosas. También puedes comprar más. Si quieres. Esto lo vamos a ver mejor. Cuando lleguemos aquí abajo. Y luego esta es la moneda. En lugar de monedas de oro. Lo que sea. Tenemos estas. Estas tuercas. Que es la moneda del propio juego. Mira. Yo por ejemplo. Tengo aquí esta caja. Pues. Que no la había utilizado. Vamos a utilizarla. Y ya me han dado 10.000 más. También podéis conseguir pagando. Veis. Pagáis 10 de estas. Y os dan monedas. Yo no pagaría. No. Tampoco importa mucho. Luego aquí tenéis la hora. La hora de vuestro dispositivo. Y la batería. En este caso. La hora del dispositivo está mal. Pero da igual. Y la batería que tenéis en el dispositivo. Aquí están los mensajes. Mensajes que os envía el sistema. Y lo que sea. Podéis. Si dais aquí. Aceptáis todos los regalos. Aquí el regalo del. Y aquí pues nada. Lo borráis. Luego en esto. Lo que hemos visto. El engranaje. Con todos los ajustes. Que hemos visto. Que es muy importante. El tema de la cuenta. Hacedlo. Luego bajamos. Aquí tenemos. La historia. El modo historia. Y las otras. Los otros eventos. El modo historia. Tenemos dos principales. Por así decirlo. Es hasta el nivel 8. Bien. Tenemos este el principal. Que es el normal. Y si damos aquí. Al hidden. Que es como el oculto. O el más fuerte. El especial. Y vamos al hidden. ¿Cómo se desbloquea. Cada modo historia? Pues cuando hacéis clic. Sobre uno de ellos. El que sea. Os lo pone. Tenéis que completar. El 4. 12. Normal. Para desbloquear esto. O en este caso. Pues desbloquear. El 7. 12. Normal. Para desbloquear. El 6. De aquí. Y si vais al normal. Más de lo mismo. Por ejemplo. Para desbloquear este. El 5. Necesito desbloquear. Es el 3. 6. Hidden. O sea. Este. El hidden. De aquí. El oculto. Y nada. Dentro de la historia. Es fácil. Tenemos historias. Es lineal. Hay diferentes tipos. Hay los que son de batalla. Los que son simplemente moverte hacia adelante. Y listo. Y luego. Según vayas completando. Los 3 estrellas. Los 3 puntos estos. Cada misión. Pues para completar estos 3 puntos. Tiene. Tiene requisitos. El tiempo. Y otras cosas. Según vayas completando. Pues vas consiguiendo aquí. Regalos. Básicamente. Y según vayas subiendo. Pues los regalos cambian lógicamente. Por ejemplo. En este en el que estoy ahora. Pues el primer regalo ha sido. 2000 monedas. Y esta cartita. Luego el siguiente regalo. Va a ser un arma. 2000 monedas. Y esta cosita. Bueno. Luego 2000 monedas. Y bueno. De más. O sea. Vas cambiando. ¿Qué más cositas deciros? A veces os va a aparecer esto de cautión. Que es como precaución. Y es porque. Bueno. Cuando haces clic en una misión. Aquí te aparecen los objetivos. Que he dicho. Los 3 puntitos. Las recompensas que te dan. Por completarlo. Por primera vez. Y luego aquí abajo. Te ponen los puntos de batalla. Que son recomendables. En este caso son 1800. Si tú tienes jugadores. Con menos de 1800. Te va a poner esto de cautión. Esto no quiere decir. Que no lo puedas hacer. Simplemente él te está avisando. Que la puntuación de tus personajes. Es inferior. O de tu personaje principal. Porque tienes 3. Pero puedes utilizar simplemente uno. Es inferior a la que te pone aquí. Si tú estás de acuerdo. Pues das a preparar batalla. Pagas los 10 estros de energía. Y listo. Luego aparte de la historia principal. Pues tienes otras cosas. Ves la main story. La principal. Luego tienes otras cosas. Tienes por aquí también. Con diferentes personajes. Que vas desbloqueando. Según va subiendo el nivel. En este caso. Pues la primera es esta. Cuando tenga nivel 38. Desbloqueo esta. 45 esta. Y así pues. Hasta el final. Luego esta. Que todavía no la he desbloqueado. Vale. Cuando la desbloqueen. Pues veremos lo que es. Y luego aquí abajo. También tienes cositas. Eventos. Aquí necesitas nivel 35. Para desbloquear estos eventos. Que todavía no lo tengo. Luego estos son los materiales. Aquí tienes todos los materiales que necesitas. Este. Vamos a ir uno por uno. Lo mismo. Según vayas subiendo. Completando la historia principal. Vas desbloqueando. La primera te da estas cositas. Que te sirven para subir. Vamos a ir a los personajes. Pam, pam, pam. Que te sirve para subir esto. Si no me equivoco. Igual ahora peco. Pero creo que es para subir esto. Bueno. No voy a entrar y salir. Porque si no. No acabamos. No. Lo que he dicho es este. Este es. Bueno. También te dan cositas. En todos te dan unos suministros. Vamos a dejarlo ahí. Y listo. Luego aquí. Pues te dan más suministros. Aquí te dan las cartitas. Las armas estas. Que bueno. Son. Armas por decir algo. Te sirve para subir el arma. Mejor dicho. Según vayas subiendo. Vas desbloqueando más. Luego aquí. Esto también te sirve. Esto creo que era para los jugadores. Para subir al personaje. Para subir el arma. Creo que es para subir el arma también. No estoy ahora mismo seguro. Luego lo vamos a ver. Luego aquí. Pues más. 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 Y más. Así. Y aquí es donde tienes los suministros. Cualquier suministro que necesites. Aquí está. Aquí la moneda. Del juego. Las tuercas estas. Y por último. Pues más cositas. Para subir los puntos de los personajes. Bueno. De hecho. Si pones clic en él. Te dice para lo que es cada cosa. Tampoco me tengo que preocupar yo. De recordarlo ahora mismo. Y aquí es donde tienes los suministros. Aquí consigues los suministros. Y es donde vas a farmear mucho. Luego tenemos los Challenger. Que estos. Pues bueno. Vas desbloqueando modos. Según vayas avanzando en la historia principal. Son como modos de juego. Tenemos los Memory. Que son. Empiezas. Bueno. Con un nivel 25. Un poco de infacilito. Luego. Según desbloqueas. Según acabas. No desbloqueas el siguiente. Y aquí te pone el nivel. Que te recomiendan. Cuando completas esto. Te dan. Algo. Una recompensa. Y aparte de eso. Por cada uno que hagas. Te dan las recompensas. Que te ponen aquí abajo. Es como una especie de puzzle. Es un evento. Si das en evento info. Pues te dice. Te lo hice todo. Básicamente es completar las 5. Etcétera. Etcétera. Luego el Celicia. O como sea. Esto. Clash. Es. Tienes uno que es así. Lineal. Para acabar hasta el final. Y luego los Construct Battle. Estos. Que es con cada personaje. Tienes como un mini tutorial. Para aprender a utilizarlos. Básicamente. Que cuando lo haces por primera vez. Te dan recompensas. Esto no te cuesta energía. Por cierto. Los Basic estos. Creo que tampoco. Esto tampoco. Según lo completas por primera vez. Te dan recompensas. Una vez que ya lo tienes completo. Ya no tienes nada que hacer. Pero bueno. Ahí estamos. Y luego estos. Pues ya serán desbloqueando. Según se acabe el juego. Y ahí están los eventos. Básicamente. Aquí tenemos la historia principal. Tenemos los. ¿Cómo se dice? Los materiales. Los eventos permanentes. Y estos eventos. Que son. Por tiempo. Pero ahora mismo. Pues yo no tengo acceso a ellos. Así que no puedo enseñarlos. Y luego bajamos a las misiones. Tenemos dos misiones. Dos cositas. Tenemos estas. Las globales. Bueno. Aquí no. Perdón. Que es. Tenéis que darle aquí en misión. Aquí. Tenéis las globales. Que las tenéis por historia. Según vayáis desbloqueando cosas. De la historia. Niveles. Lo tenéis. Tenéis los diarios. Esto se resetea cada día. Según vayáis completando esto. Pues os dan tuercas. Y bueno. Y más suministros. Básicamente. Vamos a tomarlo. Más experiencia. Y bueno. Si llegáis al último. Os dan 15 cartitas. Las tuercas. Y los suplistos. Que sirven para los personajes. Y aquí. Pues tenéis de todo. De jugar. Cierto modo. De entrar simplemente. De completar cualquier stage. O sea. Cualquier mapa. Mejorar un arma. Mejorar. Una memoria. Una carta de estas. Muchas. Muchas misiones. Tenéis aquí. Básicamente. Mira. Que había completado tres. Vamos a tomar este también. Luego. Los weekly. Son los semanales. Que lo mismo. También tenéis una barbaridad. De hecho. Aquí os pone el tiempo. Que os falta. Para completar las misiones. 19 horas. 6 días. Y luego. Los de evento. Estos van cambiando. Y son de evento. En este caso. Pues tenemos estos. Y según vas completando. Te van dando cositas. Diferentes. Cositas. Para subir a los personajes. Bueno. El serum no es para subir. El serum es para la energía. Cartitas. Que vamos a ver ahora. Para lo que es esto. Y demás. Los boating missions. Y dais. Pues bueno. Aquí no hay mucho que decir. Podéis elegir. Misiones de estas. Para completar. Dependiendo del stay. Que queréis. Y si lo hacéis. Pues os dan una recompensa. Y luego. Pues tienen. Condiciones algunas. Por ejemplo. Aquí. El daño de fuego. Pues un 50%. El deluxe un 50%. Y aquí los orbes. Pues aparecen más. Creo que es lo que ponen. Y bueno. Pues eso. Son misiones extra. Que podéis tomar. Tenéis tres espacios. Tomáis tres misiones. Y listo. Tenéis seis días. ¿Qué más cositas? Vamos a las misiones. Estas. Misiones de novato. De inicio. Como se llamen. Bueno. Aquí tenéis misiones. De uno hasta siete días. Vais desbloqueando. Cada día uno. En mi caso. El uno ya lo he completado. El dos ya lo he completado. Ahora pues. El tres. Me queda alguna por hacer. Y según vayáis completando. Las misiones. El total de esto. Que son estos numeritos. 5, 5, 5. Vais sumando. Vais consiguiendo recompensa. Si llegáis al final. Conseguéis la ropa esta. Y el arma este también. La moto sierra. Nada. Cada día vais desbloqueando. Una pantallita nueva. Si ya tenéis la misión hecha. Que es mi casa. Aquí en el 5. Pues simplemente la tomo. Y ya está. Está muy bien esto. No son muy difíciles las misiones. Subir a nivel. Por ejemplo. Subir un personaje. Nivel 45. O demás. Que bueno. Tienes que subir tu cuenta. Al nivel 45. Para poder subir el personaje. E ir desbloqueando cositas. Está chulo. Está chulo. Es útil. El mision es gratis. Para empezar. Y para ayudarte. Luego aquí tenemos. Los dormitorios. Los dormitorios. Pues. Metes aquí los personajes. Tampoco haces mucho más. Puedes ir desbloqueando. Diferentes personajes. O sea. Diferentes personajes. Diferentes dormitorios. Castear dormitorios. Modificarlos. Aquí tienes tienda. Que vas consiguiendo. Estas moneditas. En el dormitorio. Y puedes cambiarlas aquí. Por cosas. Luego tienes también. Estas otras. Y pues. Esto es. Cosas de decoración. Vale. También puedes comprar. Cosas de decoración. Con la moneda. Con este. Estas cositas. Y bueno. Para meter los personajes. Das a miembros. Y en los dormitorios que tengas. Pues elegir los personajes. Luego puedes interactuar con ellos. Vamos. Si quiere entrar. Ahí estamos. Puedes interactuar con ellos. Simplemente das clic. Das a pad. Y le. Es como que los limpias. Básicamente. Y esto. Pues hace que mejore. Es su amistad. Aquí. Bueno. También tenéis detalles. Cositas. Cositas. Varias. Y bueno. Van subiendo de nivel. Según estén. Y según vayas interactuando con ellos. Sea todo dicho. Una vez que ya está al máximo. Pues tampoco es que. Importe mucho más. Pero bueno. Pues seguir interactuando. Si quieres con ellos. Y según van subiendo de nivel. Pues te va aumentando esto. Y con ello. Pues el nivel de esto. Y las recompensas que te dan. Las monedas que hemos visto antes. Y todo eso. Aquí decorar. Puedes visitar los dormitorios de otras personas. Bueno. Cositas varias. También tienes misiones. Que puedes hacer. Que no lo he dicho. Aquí. Que te dan. Las tuercas. Te dan monedas. Del dormitorio. Y algunas de ellas. Te dan. Objetos para poner en el dormitorio. A ver si hay alguno por aquí. Pues bueno. También te dan regalos. Que esto era para subir a los personajes. Como hemos visto antes. Al personaje. Y demás. Luego. Pues algunos quieren un evento. Como por ejemplo. Este señor. Pues quiere este tipo de mesa. Yo creo que no tengo ese tipo de mesa. Por ningún lado. Entonces. Pues se va a aguantar. Básicamente. Que es este ¿no? Sí. Creo que es este señor. Vamos a darle un poquitín de cariño. Y ya estaría. Pero como no tengo eso suyo. Pues no puedo hacerle nada. Bueno. De hecho. Voy a ver si podemos. Si os puedo enseñar. No. Porque como no tengo el objeto. No puedo nada. Ala. Me fastidio. Siguiente. No vamos a enrollarnos más. El dormitorio. Un extrañadido. Y aquí. Esto es donde tú tiras. Es la parte de gacha del juego. Tú aquí tiras. Y es donde consigues los personajes. Y las armas. Y las cositas. Todo. Las cositas de evento. Los especiales. Que van poniendo y quitando. Y demás. Estos. No pagues. Quiero decir. Aquí tienes este tipo de moneda. Para esto. Y para las armas. Este. De los básicos. Estos básicos. Tú puedes. Si quieres comprarlos. Con estas monedas. Pero no lo hagas. Porque es un desperdicio. Aparte de eso. Que más cositas. Pues tú. Si das a reglas. Rules. Aquí te explica. Cada 10. Te da uno de A. Cada 60. Te va a dar uno S. Y luego. Pues más cositas. En los drop details. Te ponen todos los que tienes. Que pueden salir. Y el porcentaje. Y si vas al log. Aquí te pone. Cuantos te faltan. Para el S. Y aparte de. Te ponen coloritos. Pues. Lo que te ha tocado. Así más interesante. Estos dorados. Los dorados. Son estos de 5. Vale. No estos grandes. Estos son de A. De 5. Y luego están los de 6. Que son los S. Como. Habéis observado. Algunos personajes. Bueno. Aquí no creo que no se lo puedo enseñar. Luego os lo enseñaré. Algunos personajes. Tienen el mismo nombre. Mira. Por ejemplo. Esta. Esta señorita. Pues. Tienen. Rango S. La hay de rango S. La hay de rango A. Y luego también la hay de. Bueno. Del mismo. Del A. Y lo que cambia es. Bueno. Aparte. El nombre es el mismo. Pero cambian los atributos. Y cambia la clase. Este. Por ejemplo. Eclipse. Support 100. Luego este también es support. Aquí cambia. 80 luz. Psíquico 20. Es de luz. Y luego tenemos esta señora. Que es de. Bueno. Lumineis. O lo que sea. Básicamente te van cambiando los atributos. La energía. Especificaciones y demás. Por supuesto. Cuanto mayor sea el rango. Mejores son. Entonces. Bueno. Que no sorprendas. Si los veis así. También te digo. Que uno básico. Lo puedes llegar a subir a la S. Aunque no es el mismo. Son diferentes. Y básicamente eso. Aparte de este. Pues tenéis otro aquí. Que es de utilizar una moneda diferente. Esta roja. Puedes cambiar el set. Puedes elegir que set te interesa. Que te salga. Vas a elegir uno de 5 y uno de 6. Y luego tienes también el este. Que utiliza la misma moneda que el primero que hemos visto. Y lo mismo. Vas a reglas. Te explica que cada 10 tienes una de 5. Y cada 30 tienes una de 6. Los detalles de los drop. Y aquí pues. Cuantas tiradas te faltan hasta el 6. En mi caso no he hecho ninguna. Así que me faltarían todas. En evento. Y en los eventos especiales. Es más de lo mismo. Haces clic en él. Y aquí ya te explica por encima. Que no puedes cambiar nada. Pero si no. Puedes dar. Bueno. Como hemos dado ahí. Evento detalle o reglas. Da igual. Y te pone las reglas. Cada 10 una A. Cada 60 una S. Y bueno. Y todo lo especial. Los drop detail. Este te dice que tiene un app. Eso quiere decir que puede tocar más que los otros. Y luego vamos aquí abajo. Y te lo pone. Un 1,9. Un 0,5. Etcétera. 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 Aquí si has tirado. Pues que te ha salido. Y reglas. Los S constructor. No sé qué. 70%. Los right. Este. Este tiene un 70% de que aparezca. En comparación con los otros. Con los otros. Estos grandes. Con los otros S. Bueno. Si das en detalle evento. Ya te lo ponen directamente. Y estas cositas las puedes comprar con esto. Tú das aquí. O das en el otro lado. Y cambias 250 de estas. Por 250 de estas. Y aquí sí que te puede interesar tirar. Yo es donde he tirado. Y es donde he gastado las cositas. Luego si vamos aquí. Es el mismo. Bueno. Podemos ver que es el mismo personaje. Pero cambia el tipo de evento. Cambia las reglas. Si damos a reglas. Vemos que aquí. Bueno. Esto es un poco general. Te pone que. Te da uno de ese. Entre los 80 y los 100. Etcétera. Etcétera. Que te aumenta un 1,5. Bueno. Otro tipo de detalle. Otro tipo de reglas. Y si vamos aquí. Vemos que te sale uno garantizado. De ese. Entre los 80 y los 100. Así que bueno. Esto ya es un poco. Donde más te interese tirar. Depende de lo que busques. Y demás. En este caso. Pues. Los que tienen. El rate up. Tienen un 70%. En lugar de. Creo que era un 60 en el otro. El otro igual era un 60. No estoy seguro. No. También tiene un 70. Este. Rate up. Así que bueno. Aparte de eso. Debajo. Pues os pone la fecha. De cuando. Hasta cuando están disponibles. Estos están hasta el 23. Hasta el 23 a las 8. El 23 a las 8. Y en el basic. Creo que no lo he dicho. No lo hemos visto. Pero en los drop. Pues lo mismo. Puedes ver los personajes que salen. O sea. Aquí también tenéis todos estos. Los DS y demás cositas. Mira. Tenéis este. Que es el del evento. Lo tenéis aquí. Por lo demás. Por aquí no hay mucho más que decir. Estas son las tiradas. Es donde gastas tu suministro. Bueno. Tu monedita esta. O la que tengas del evento. Vamos abajo. Miembros. Y vamos a ir rápido. Que ya llevamos 40 minutos casi. Miembros. Aquí ves los miembros. Que te faltan por desbloquear. Y los que tienes. Con su diferente rango. Su diferente nivel. Y su diferente poder. Y de todo. De esto voy a hacer una guía completa. De que es cada cosita. Como se sube de nivel. Como se sube el rango este. Y todo eso. Porque es bastante complicado. Pero aquí básicamente lo tenéis todo. Si dais a detalles. Pues podéis ver los detalles. El poder. Todo. Aquí lo podéis ver. Todo. Y en los que no tenéis. Y dais sobre ellos. También. Aunque aquí no os ponga nada. Si dais a detalles. Pues aquí os pones un rango. Y los detalles que tienen. Básicamente. Así que vamos a tirar para atrás. Vamos a los ítems. Los ítems es. Vuestro equipo. Las armas. Las memorias. Que son como unas cartitas. Que les ponéis. Materiales. Todos los materiales que tenéis. Los sard. Que básicamente son estos fragmentos. Para conseguir a los personajes. Es como vuestro inventario. Aquí. Básicamente. Y bueno. Podéis dar en cualquiera. Podéis. Vamos a utilizar este. Y podría pues subir el serum. O este. Para conseguir una carta. Podéis elegir cualquiera. Bueno. Una carta. Un. Un cosito de personaje. Podría elegir cualquiera. Y me lo darían. Y así con todo. Mira. Regalos. También tengo. La verdad es que no he abierto. Casi nada. Luego hay consta. Es que no puedes abrir. Como esto. Esto no se abre. Los que se abren. Veis aquí un puntito. Pues esto se abre. Y bueno. Esto también haré una guía. Sobre ello. Pero básicamente. Aquí tenéis vuestro inventario. Shop. Es la tienda. Es la tienda donde pagáis. Hay diferentes tiendas. Bueno. Hay de evento. Que no. Está desbloqueada. No hay. Ahora mismo. Y luego aquí tenéis. Los supli. Es una. Un poco así. Genérica. Donde podéis pagar. Con la moneda del juego. O con los tickets estos. Y bueno. Tienes diferentes cositas. Tienes esto para los skills. Que es para los personajes. Esto creo que era para subir las armas. A los mismos no lo recuerdo. El supli. Es un fragmento. Esto es una carta. Y aquí. Pues tenéis un arma. Esto los supli. Están muy bien. Son 20.000. Es poquito. Y bueno. Poco a poco. Pues puedes ir comprándolo. Por ejemplo. De hecho. Voy a comprarlo. Solo puedes uno. Así que bueno. Vamos a comprarlo. Y ya estaría sold out. Luego. Los Coke Factory. Más de lo mismo. Solo que aquí te cuesta bastante más. Te cuesta 400 cada uno. O sea. Es bastante. Bastante dinero. Puedes cambiarlo. Refrescar. Si quieres. Y bueno. Aquí tienes más cositas. Y un arma. Estos son otra moneda. Que también la consigues. Si das aquí. Pues te dice dónde. En los dormitorios. En la tienda del dormitorio. La puedes conseguir. Y con ella. Pues puedes conseguir. Ropajes. Básicamente. Todo tipo de ropa. Vamos a ir aquí. Estos de suministros. Puedes intercambiar unos suministros. Por otros. Tú tienes diferentes suministros. Y a lo mejor. No necesitas estos. Y necesitas de estos. Pues vas aquí. Y cambio estos cuatro. Por ejemplo. No tengo directo para cambiar. Sí. Mira. Tengo directo. Cambio uno de esto. Por no de roca. Y listo. O por estos. Que son más superiores. O lo que sea. Es ir intercambiando los suministros. Y bueno. Tenéis uno y dos. Básicamente. Diferentes suministros. Diferentes cositas. Y luego. En los reciclajes. Pues aquí. Podéis cambiar estas cositas. Que se consiguen. Reciclando armas. Que básicamente. Tienes una opción. Tú coges un arma. Le das. Y te lo recicla. Y cuando te lo recicla. Te da estos fragmentos. Y bueno. Y cositas varias. Pues estos fragmentos. Puedes venir aquí. Y aquí. Pues puedes conseguir armas. Puedes conseguir armas. De vez en cuando. Alguna cartita. Y moneda. Moneda. Los gear estos. O los cocks. O como se diga en eso. Y bueno. En este caso. Pues tenéis de cuatro. De cinco. De cinco. Pues tienes que desarmar. Armas de cinco. De seis. Que tenéis. Weip. Bueno. Son armas. Y las memory. Las memory son las cartas. Depende de lo que tú hayas. Hecho. De lo que hayas deshecho. Y bueno. Nada. Aquí cuando no necesitéis algo. Lo dejadéis. Y aquí podéis comprar. Cositas. Y básicamente esto sería la tienda. Es bastante útil. Y no hace falta cargar dinero obligatoriamente. Y el top up. Aquí es para cargar dinero. Aquí vienes. Y tú. Bueno. Puedes comprar estas cajas. Pero para conseguir esto. Pues tienes que cargar dinero. Básicamente. Que es esta monedita. También tienes el pase. El pase mensual. Si no me equivoco. Tienes dos tipos. Por lo que veo. Sí. Y bueno. Diferentes tipos de cosas. Que puedes. Donde quieras tú. Los Raybon Card. De estos. Los gastas en los que quieras. Los Upli. Bueno. Tienes diarios. Mira. Siempre te dan diariamente uno free. Que no lo he cogido. A todo esto. Se me olvida a veces cogerlo. Ese es gratuito. Cógelo. Y luego también tienes de ropas. De skins. De cositas. Tienes muchos. Como veis. Tienes bastante. Y puedes gastar lo que quieras. En lo que te dé la gana. Si das en total. Pues bueno. Según vayas gastando. Vas. Pudiendo conseguir cositas aquí. Aquí arriba te pone cuánto tienes que gastar. Gastas 5. 20. 100. 500. 1000. Total. ERC. Básicamente. Por ejemplo. Si pilláramos este. Me pondría aquí cuánto son. Bueno. Serían 5. No sé para qué lo miro también. Sí. Serían 5. 5. 5 ERC. Entonces. Por ejemplo. Para conseguir el tope. Que son. 10.000. Para conseguir. Que con 10.000. Ya tendrías todo. Pues necesitaría. Descargar. Necesitarías meter. Unos 200 euros. Algo menos. De 200. A lo mejor. Pero bueno. Unos 200. Más o menos. Si quieres. 170. O por ahí. Con eso. Pues ya conseguirías todo. El total. Recover este. Y. Básicamente. Esto es todo. Espero que os haya quedado claro. Que es. Vais más o menos. Donde están. Cada cosa. Vais jugando. Dieramente. Vais. Haciendo las diferentes historias. La principal. Luego. Cuando necesitáis. Mejorar algún jugador. Pues. Algún personaje. Pues mejoraré las cartas. Mejoraré las cosas. Gastáis suministros. En otro lado. Y listo. Nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros. Compartirlo. Siento los 42 minutos de vídeo. Pero quería una guía. Completa. Básica. Porque es básica. Para empezar a jugar. Pero completa. De todo. Luego. Haré una guía. Poco a poco. De los personajes. Como mejorarlos. En que afecta cada cosa. Y demás cositas. Pero de momento. Esto me ha parecido. Bastante interesante. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros. Compartidlo. No sé cuándo será el próximo vídeo. De este. De este juego. Espero que pronto. Porque me está gustando. Solo que tengo que jugar más. Y nada. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.